Saludo y reverencio vuestros seres como conciencias de luz alineadas en avances estratégicos en conexión y sintonización con el amor, el bienestar, vuestros seres. Os encontráis aprendiendo acerca de procesos y situaciones sagrados que os permiten al mismo tiempo avanzar en vuestro propósito y camino de vida. Ahora, el poder de la intención y el poder de los rituales, como vosotros lo denomináis, representa un camino de luz para conectar el poder mágico creador. La intención es una energía poderosa y sagrada porque la intención conecta la energía del intento. El intento representa la suma de esas fuerzas sagradas creadoras en el cual se unifica la energía mental, la energía emocional y la energía del actuar en una. Y esa unificación genera interconexiones energéticas que permiten enviar secuencias y frecuencias al universo para que de esa manera sea posible ofrendar claridad acerca de lo que vuestros seres deseáis desde una conexión sagrada del ser para el avance de ese proceso, alineado al plan divino y al plan de expansión. Cuando vosotros establecéis una intención os encontráis creando una semilla a través de la cual se genera toda creación. La creación de los universos se establece a través de una intención. La creación de un ser que es espíritu y luego ese espíritu encarna en un cuerpo físico se genera a través de la intención. Una realidad en cada ser es creada a través de una intención y esa intención se expresa a través de un pensamiento. El pensamiento alineado alineado a la emoción fortalece, da fuerza a esa intención y esa intención es la que impulsa a ese cuerpo físico a llevar a cabo una acción. Esa acción que lleváis a cabo os permite materializar vuestras intenciones y ese proceso de materialización en sí mismo genera una creación. La intención entonces tiene un poder inimaginable y cuando enfocáis vuestra energía en la intención inmediatamente lográis generar un estado de presencia en la existencia. ese estado de presencia os permite alcanzar la magia. La magia entonces representa un estado de totalidad del ser. La magia en sí misma es la capacidad de que cada ser se conecte en unidad con todo lo que es y lo que existe. En la medida en que os conectáis a ese nivel de unidad entonces lográis generar procesos de materialización en cada aspecto más eficientes más luminosos. porque cuando comprendéis que sois todo lo que es y que sois todo lo que existe entonces ese nivel de claridad os permite simplemente manifestar esa parte de vosotros en vuestra realidad y en la medida en que vuestra mente se enfoca concentra y cumple su función entonces crecéis avanzáis os ilumináis sin embargo mientras vuestro ser alcanza esos niveles es menester que comprendáis que es necesario que os entrenéis y ahí es donde eso que vosotros denomináis ritual cobra sentido en la experiencia espiritual desde un estado humano los rituales son procesos que se llevan a cabo para recrear una situación el ritual en sí mismo no tiene un valor real en realidad lo que ofrenda un valor profundo a los rituales es la importancia que vosotros ofrendáis a ellos la concentración y el método que lleváis a cabo para realizarlo el ritual os permite entonces al recrear ese escenario soñado y al integrar elementos sagrados como plantas luz elementales elementales escritos decretos ese proceso completo hace que vuestra mente vuestra emoción vuestra intención vuestro ser en sí mismo alcance niveles muy elevados de concentración y esos niveles de concentración permiten que en sí mismo la mente asuma ese proceso como una realidad tangible sin embargo recordad quien realmente ofrenda poder a un ritual es vuestro propio ser a través de la intención y la fuerza que ofrendáis en ese mismo momento un ritual en sí mismo no posee poder por eso si vosotros lleváis a cabo un ritual pero en vuestra mente no hay una certeza profunda de que ese ritual va a permitir la materialización de eso que os encontráis creando entonces este no va a tener validez alguna puesto que recordad quien ofrenda la energía y el ritual es cada ser en sí mismo si vosotros lleváis a cabo un ritual desde un estado de desconexión de desconexión y duda entonces este no va a ofrendar un resultado alineado con el deseo porque ese ritual debe ir cargado con una intención consciente y con una certeza de esa capacidad creadora en sí mismo entonces el ritual naturalmente es valioso porque el conectar con elementales plantas luz decretos escritos esa conexión genera una amplificación áurica para grabar a nivel de las células a nivel de la energía presente a nivel del campo emocional mental espiritual y generar entonces al mismo tiempo una sincronicidad para que el universo pueda leer en sí mismo cuál es ese deseo sagrado y profundo entonces al establecer esos deseos al generar una intención y un ritual se integra entonces una frecuencia magnética que como resultado genera la creación de ese proceso realizado para llevar a cabo un ritual es importante que trabajéis con la energía de los cuatro elementos agua aire tierra y fuego y que estos sean integrados a través de la energía del amor por eso es menester en un proceso ritualístico incluir plantas medicinales aromas luz inciensos inciensos representando esos cuatro elementos que finalmente al unirse generan la energía disponible para una creación en cualquier ámbito y aspecto de la existencia cuando vosotros lleváis a cabo rituales y tenéis en cuenta por ejemplo la energía del sol la energía de la luna la energía de los planetas generáis un campo magnético unificado aún mayor puesto que vuestro ser recibe información que queda grabada en vuestro campo áurico y al generar esa información la sincronicidad genera una elevación de la conciencia y esa elevación de la conciencia permite generar un nivel de integración mayor a través de la unidad llevar a cabo un ritual sin una intención clara no genera realmente un resultado alineado a lo que esperáis debido a que el universo requiere información clara certeza para poder crear crear los recomendamos entonces para vuestros procesos creativos a través de los rituales a través del entrenamiento emocional y mental a través de alcanzar ese nivel de unidad y perfección realizar procesos introspectivos profundos realizar procesos de luz donde realmente podáis conectar una certeza en vuestro corazón y que os sintáis esa creación en sí mismo cuando vosotros os sentís ser una creación en sí mismo esa creación se expresa natural y espontáneamente y ahí ese poder de la intención es potencializado a través de los rituales soy una conciencia angélica pertenezco al coro angélico de las dominaciones mi nombre en vuestro plano y e u ya mi misión desde planos superiores se alinea con establecer evidencias contundentes de aquellas situaciones que no se comprenden y que es necesario dilucidar para avanzar traeros revelaciones acerca de los diferentes procesos para transformar arquetipos que os acerque a las obras del padre madre amor os ofrendo una energía comprensiva de simpatía y amor para que siempre os relacionéis en amor con vuestros semejantes y vuestro propio ser y que os podáis reconocer desde una realidad desde una totalidad os ofrendo transformación en vuestro ser interior y una conexión luminosa a través de la de la verdad os ofrende la energía del cobre en vuestro campo áurico para conectar el cielo a la tierra y la esmeralda para establecer claridades en cada deseo en alineación con el plan divino y el propósito de expansión ahora esmenester retirar retirar desde una vibración dorada en vuestro ser de permitiéndoos conectar la expansión magnética en vuestro ser de luz así debe ser